...que haya más mujeres que hombres en estas universidades interculturales. Pautas culturales, cercanía, la oferta educativa no es atractiva para los varones. ¿Qué pasa ahí? Son preguntas que desde la investigación nos podemos estar haciendo para tratar de comprender un poco más qué es lo que está pasando con estas instituciones. El caso de, ya las digo, no se alcanza a ver, pero se las digo, el caso de San Luis Potosí, el caso de la Universidad Intercultural del Estado de México y el caso de la Universidad Intercultural Veracruzana es donde hay más mujeres que hombres, prácticamente en un promedio de 600 mujeres más en cada una de estas instituciones. ¿Qué es lo que sucede ahí? ¿Una feminización de las universidades interculturales? ¿O las mujeres están aprovechando mejor esta oferta educativa? ¿O egresan más del bachillerato y entonces tienen más posibilidades de acceder a la educación superior? ¿Sí? Son preguntas que desde la investigación nos puede arrojar luz sobre cómo es que se están comportando estas instituciones. Alumnos de nuevo en Granse por Campo Amplio. Antes eran áreas de conocimiento, ahora ya son Campo Amplio, así ya los denomina la CEP de hoy en adelante. Este, bueno, de algunos años para acá lo denomina ya Campo Amplio. Rápido nada más, quiero resaltar que el campo amplio de las ciencias sociales, administración y derecho, es el que más alumnos de nuevo ingreso tiene. 12.000 y fracción. Estas universidades están, básicamente recuperan las necesidades de la población y tienen, entre otras, de sus misiones, de sus objetivos, recuperar las pautas culturales, reforzar la lengua y propiciar el desarrollo regional. Y si uno ve el área de artes y humanidades, no es malo el nuevo ingreso, pero queda corto frente a ciencias sociales. Y si uno ve las que tienen que ver con agronomía y veterinaria, o con las ciencias naturales, siempre hay menos. Entonces, tenemos comportamientos de este tipo en alumnos de nuevo ingreso. Matrícula. La matrícula es muy similar a lo que pasa en el nuevo ingreso. Lo importante aquí, me salto de esta parte del cuadro, pero me voy a la gráfica, y aquí podemos ver que hay un mejor comportamiento en términos de lo que comentábamos, de una línea ascendente. Matrícula, va subiendo, va subiendo, va subiendo. En algunas, no. No, la Universidad Veracruzano Intercultural es algo que habría que investigar con mayor detenimiento, porque en términos de su matrícula pareciera que va subiendo y de repente baja. ¿Qué es lo que sucede en esta universidad en particular? Habría que indagarlo. Pero me parece importante, en términos de lo que estamos hablando, de la posibilidad de inclusión y exclusión, porque esta universidad tiene un comportamiento de este tipo, distinta a sus compañeras dentro de este subsistema, hoy la Secretaría de Educación Pública la llama subsistema de universidades interculturales. Matrícula hombres-mujeres, mujeres preferentemente, en todas las universidades, salvo la primera que es la indígena autónoma de México, pero las demás preferentemente mujeres. Matrícula por campo amplio. Nuevos ingresos en ciencias sociales, pues obviamente más matrícula en ciencias sociales, que es la que despliega, que es la que destaca de todo esto. Bien, lo que hace ratito comentábamos, bueno, ya tenemos nuevos ingresos, ya tenemos matrícula, y los egresos, ¿cuántos egresados tenemos de estas universidades interculturales? Durante todos estos ciclos, de 2003, 2004, 2015, 2016, tenemos 9.743 egresados. Es cierto, no todas las universidades empezaron al mismo tiempo, pero esto nos permite tener un panorama general de las universidades y de los egresos que tiene, y si lo vemos a la luz de la categoría de inclusión y exclusión, ¿cuántos estamos, como universidad intercultural, como política educativa nacional, cuántos estamos permitiendo que egresen? ¿Por qué digo permitiendo? Porque también tiene que ver con formas y estructuras de organización. Tienen pocos egresos, obviamente hay más egresos de mujeres que de hombres, los hombres son 4.315, se alcanzó a ver bien, las mujeres son 5.428, más egresos de mujeres. Egresos de las universidades interculturales por campo amplio, obviamente, bueno, si hay más en ciencias sociales, pues entonces tenemos más egresados en esa área, ¿sí? Y ya va, ¿no? Subiendo, 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 y de repente baja. Pero es ciencia social es la que destaca. Número de nuevos ingresos, matrícula y egresados, titulados, los que terminan formalmente la educación superior, 4.200, menos del 50% de los egresados se titula. Y a lo mejor uno podría hacer la reflexión para el Instituto Politécnico Nacional, y las unidades están aquí, ¿cuántos egresados tenemos? ¿Cuántos se titulan? No solo para el Poli, también para la UNAM. También tenemos esas dificultades en la UNAM. ¿Sí? Hace poco hubo, me enteré que hubo un reconocimiento a los egresados de una licenciatura de la Facultad de Filosofía y Letras, y yo me pregunto, bueno, son egresados más o menos alrededor de 15, ¿de cuántos? Que ingresaron, más o menos 80, 90, y uno dice, wow, egresados, no estoy hablando de titulados, egresados, ¿y de esos cuántos se van a titular? ¿Cuántos formalmente van a concluir? Las universidades interculturales tienen un objetivo, formar profesionistas que ayuden al desarrollo local y regional, pero también que hagan la revalorización de la lengua y la cultura. ¿Cuántos estamos egresando? ¿Cuántos estamos titulando? ¿Cuántos se titulan? ¿Cuántos formalmente concluyen en la educación superior? Y entonces tienen la otra posibilidad, aquellos que te titulan, seguir en la carrera escolar en términos de posgrado. Somos egresados, pero no tenemos la posibilidad de estudiar una especialización o una maltría. ¿Por qué? Porque la estructura de organización nos pide que tenemos que tener el título y nos da oportunidad, pero si no lo tenemos, podemos ingresar a un programa de especialidad o de maltría, pero necesitamos el título de la licenciatura. Hay otras modalidades, bueno, terminan los créditos de la maltría automáticamente de titular de la licenciatura. Son otras modalidades, pero eso tiene que ver con esto. Posibilidades de conclusión, posibilidades de inclusión, posibilidades de exclusión también. titulados hombres-mujeres, mayoritariamente mujeres. En todas las universidades, mayoritariamente son mujeres las que se titulan por campos amplios, obviamente ciencias sociales, administrativas y derecho. Este es el panorama general de las universidades interculturales, pero podemos, no sé si haya tiempo, Rafa, ¿sí? Ok, podemos, porque también la presentación así lo incluye, ver una universidad intercultural en particular y es la Universidad Intercultural del Estado de México. Y este es los alumnos de nuevo ingreso de esta universidad. Inician altos, 267, baja, 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 se estabiliza, sube, espectacularmente, baja, sube, se mantiene, vuelve a subir, vuelve a bajar, y después vuelve a subir. Este es lo que estamos hablando, ¿por qué tienen este tipo de comportamiento? Podríamos pensar que tendría que ser una línea ascendente, mayor cobertura, esa es la política educativa, ampliación de la cobertura, universidades interculturales que están definidas para ampliar la cobertura sobre todo a sectores vulnerables. Y uno ve este comportamiento y uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Si uno ve esta gráfica, en el ciclo 2009-2010 hay un aumento de nuevo ingreso de manera, llamémosle, espectacular. Perdón la palabra, pero bueno, es notorio. Y después en el ciclo 2003-2014 hay otro. Y uno dice, ah, bueno, entonces sumó nuevos ingresos. No necesariamente. La siguiente gráfica nos permite ver que en el 2013-2014 se abrió una nueva licenciatura, diseño y arte. Y entonces, si uno regresa, ¿sí? Bueno, déjeme regresar aquí. Ahí está. Si uno regresa, ¿sí? Uno puede decir, 2013-2014, un aumento de nuevo ingreso, pero se debe a que se ofertó una nueva licenciatura. Y los nuevos ingresos, como pueden ver en las otras licenciaturas, que son de 2004-2005, 2015-2016, el mismo comportamiento, subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Subidas y bajadas. Las barras amarillas es la licenciatura en salud intercultural. Y inicia su oferta en 2009-2014. 2010, que es cuando hay un aumento de nuevo ingreso. Entonces, parece que la hipótesis que estamos manejando de que los nuevos ingresos no se debe al aumento de la matrícula en las licenciaturas que se ofertan, sino más bien en la apertura de nuevas licenciaturas o en la apertura de nuevas instituciones. Parece confirmarse. ¿Sí? Bien, esto es el comportamiento particular de una universidad en términos de sus nuevos ingresos. alumnos de nuevos ingresos por licenciatura y sexo. Me interesa rescatar estas partes en términos de decir por licenciatura en esta universidad en particular, la de diseño y arte son hombres un poco mayoritariamente. Ustedes son más hombres. La siguiente es predominantemente femenina. La siguiente es hombres-mujeres. Pero la siguiente es predominantemente femenina. Enfermería intercultural, la licenciatura en lengua y cultura y la licenciatura en salud intercultural, mayoritariamente mujeres. Matrícula total 8.628 alumnos a lo largo prácticamente de una década. Pero dice ampliamos la cobertura. Sí. Pero no estamos, me parece a mí, teniendo el éxito de la política educativa de inclusión como se propuso. Sobre todo porque estamos viendo el comportamiento del nuevo ingreso. Y ahorita que veamos los resultados de ingreso y titulados, también nos van a sorprender. Matrícula por licenciatura y ciclos escolares. Y la matrícula tiene sus bemoles también. No es tan ascendente como la habíamos visto en las universidades interculturales en general. Tiene también sus picos, sus bajadas. ¿Sí? En todas las licenciaturas. ¿Sí? Salvo la primera que en este caso es enfermería intercultural que va hacia la alta, hacia la alta, hacia la alta. Bueno, qué bien. Debería de ser el comportamiento general de las universidades y de las licenciaturas que se ofertan. matrícula hombres-mujeres. 2.984 hombres, 5.644 mujeres. Casi el doble en todos los ciclos. Predominentemente una matrícula femenina. No estoy diciendo que esté mal. Lo que estoy diciendo es que es importante estos datos en términos de señalar oportunidades de ampliación de la cobertura, oportunidades de inclusión. Y si las mujeres están aprovechando esto, tendríamos que estar pensando qué es lo que está generando este aumento de matrícula, sobre todo de índole femenino. Yo no podría pensar que bien, pero si estamos hablando de política de inclusión general, ¿por qué los varones no están? ¿O por qué tienen menos? Yo no veo en las universidades que a lo mejor su oferta educativa está más acoplada hacia las partes de las mujeres. No lo sé. O porque está en el Estado de México y entonces los hombres tienen más oportunidades de viajar y de moverse a otras instituciones. Posiblemente sí, y a lo mejor esto tiene que ver con pautas de comportamiento. Pero es importante indagarlo en ese contexto. Total de egresados, 1.049. La matrícula era de 8.600 y más. El total de egresados son 1.049 a lo largo de una década. Y decimos, bueno, tiene que ver también la política de inclusión con la culminación de la carrera escolar. Egresados por sexo, mayoritariamente, mujeres. Egresados por licenciatura, bueno, ahí podemos ver, digamos, un comportamiento un poco más homogéneo en términos de 267 para lo que es comunicación intercultural y lo que es después de desarrollo sustentable, 354 y después lengua y cultura, 346 y la última, 122, pero también tenemos que tomar en cuenta que se abrió en 2009-2010 esa licenciatura que es salud intercultural. Pero son los egresados que tenemos, cómo se distribuyen. Titulados, 312, tenemos egresados 1.000 y tenemos titulados 312. Entonces tenemos que pensar en que si hay políticas de inclusión tienen que ser también políticas que tiendan a fomentar, a incentivar, a que los alumnos culminen sus estudios profesionales y estamos teniendo pocos resultados al respecto. Obviamente mayoritariamente mujeres son las que se titulan 221 por 91 varones. Por licenciatura tenemos que la más alta es desarrollo sustentable con 110, seguida de comunicación intercultural con 106 y la que tiene más matrícula, más nuevos ingresos que es lengua y cultura son los que tienen menos titulados, 92. Algo que nos permite también ver esta situación de inclusión y exclusión tiene que ver con el abandono escolar, la selección para la permanencia, quienes permanecen y quienes abandonan y son designaciones propias de las universidades de las instituciones porque por la estructura de organización que tienen, por el reglamento bajo el cual se rigen, esto es lo que permite decir quiénes siguen perteneciendo formalmente a la institución y quiénes ya no. Y entonces podemos ver lamentablemente me parece a mí que el abandono escolar también va en ascenso, hay algunas partes donde baja y qué bueno, pero hay otras en donde empieza a subir y entonces tenemos 1147 abandonos a lo largo de una década. Si uno nos remite aquí al Politécnico, a la UNAM, algo que constantemente yo mencionaba en las clases, a los alumnos de la licenciatura, a los alumnos de la licenciatura constantemente les decía jóvenes ustedes están en la UNAM, es un lío entrar en la UNAM, no les se quedan fuera de la institución, ustedes que están aquí, me parece que tienen que aprovechar el espacio y tener una buena formación. Lo mismo sucede en el Politécnico, no sé las cifras aquí, pero también me parece que puede haber una cifra considerable de quiénes, perdón, de cuántos abandonan los estudios. 40%, bueno, perdón, son cifras que son necesarias para reflexionar al respecto. Políticas de inclusión, ampliación de la cobertura y conclusión de la carrera escolar con un abandono del 40%, hay que reflexionar al respecto y desde la institución, desde la política si ustedes quieren, qué hacemos al respecto. bien, abandonan más mujeres que hombres, hay más matrícula, más nuevos ingresos mujeres, pero también lamentablemente abandonan más mujeres que hombres, por licenciatura, la licenciatura en comunicación intercultural es la más alta en abandonos, seguida de lengua y cultura, y yo no puedo detenerse un momento aquí, yo no puedo decir qué pasa que entonces con el modelo de universidad intercultural que quiere fomentar, rescatar tradiciones, cultura, lenguaje, y entonces licenciaturas como estas son las que más abandonos ahí, qué pasa con el modelo, no está respondiendo a las expectativas de los jóvenes o como Ángeles que es parte del equipo de trabajo, me decía a lo mejor también tiene que ver con el campo laboral, entonces también es un reto esa parte, no solo es esta parte de rescatar la cultura sino también en donde nos insertamos laboralmente, entonces tenemos varios retos y se nos va complejizando el asunto, pero si estamos en un foro de este tipo me parece pertinente señalarlo porque es un foro de investigación sobre inclusión e innovación y tenemos estos datos, un tratamiento distinto de la información que nos puede estar ayudando a comprender mejor qué es lo que está pasando en este objeto de conocimiento muy concreto, pero se pueden construir y ustedes pueden construir otros, lo que yo estoy tratando aquí es una propuesta bajo la cual se está trabajando esta parte, la política de inclusión. Por último, por campo amplio, lamentablemente hay muchos más ingresos y egresos y todo, matrícula, ciencias sociales, administrativas, pero también hay más abandono. Y entonces reitero esta parte, política de inclusión, bien, no solo debe ser en el ingreso, también en la culminación de la carrera y tiene que ver con la selección también para la permanencia, cuántos permanecen en nuestras instituciones. Razones puede haber muchas del abandono, pero también necesitamos tener la dimensión del abandono para entonces poder actuar en consecuencia. Y en ese contexto me parece importante señalar para finalizar, porque esta es la última lámina, ¿sí? Decir, política de inclusión, bien, qué resultados tenemos de ello. Universidades Interculturales, perfecto, Instituto Politécnico Nacional, que tenemos, Universidad Nacional Autónoma de México, que tenemos, Obligatoriedad del Bachillerato, que tenemos, Población Migrante, que tenemos, Población Rural, las poblaciones que ustedes puedan trabajar, que quieran trabajar. Y entonces, en este contexto, sí, insisto en esto, es una propuesta de cómo ver la inclusión y la exclusión, no como categorías morales, sino como dinámica propia del sistema educativo nacional y en este caso muy concreto, del sistema educativo superior, particularmente en las universidades interculturales. Y, tantan. Muchas gracias. Gracias.